César David Sandoval Vela Juan Manuel Aldana Monsivay, rescate vertical José Jesús Arreola González, técnico en materiales peligrosos Jesús Gonzalo Rodel Ávalos, técnico en extracción vehicular Iván Cristian Álvarez Pérez, rescate acuático ¿Cuáles son los riesgos que impliquen diariamente al salir, al soldar la chicharra que indica que hay una emergencia, que hay vidas en riesgo? Estos hombres son hombres especiales donde Victoria de Durango una vez más se pronuncia por felicitar y reconocer a estos hombres que forjan una hermandad, una hermandad en el riesgo Cuando se ha llamado al deber, Dios, dame la fuerza para salvar vidas ayúdame a proteger con mis brazos al pequeño antes de que sea demasiado tarde y si de acuerdo con mi destino deba perder mi vida por favor bendice con tu mano protectora a mis hijos y a mi esposa La cuidar a la gente que lo requiere Siempre me ha gustado ayudar a la gente en momentos difíciles De hecho en el momento uno no piensa en nada por la adrenalina, uno nada más se enfoca en ayudar al prójimo Una de las cosas que me llama la atención para hacer ese trabajo es que la velocidad, el alcohol y las formas de las que pasan, de cómo festejamos a veces hacen que las tragedias sean muy fuertes Una experiencia que tuve muy agradable, satisfactoria fue el rescate de una jovencita aquí en la colonia Madera Al ingresar al incendio me tocó la fortuna de rescatarla y sacarla con vida Tuve un accidente en un aserradero, quedé encerrado en una bodega y ahí me quemé la cara y los ojos con la radiación Cuando hay niños, cuando hay menores de edad, la impotencia pues de que quieres hacer más quieres ayudar un poco más todavía, no porque sean niños, sino porque ves la realidad de las cosas y sientes, uno también tiene familia, uno también fue niño y creo que ahí es cuando quieres dar más todavía de lo que puedes dar Mi familia se preocupa mucho, porque es un trabajo muy peligroso Sí, la vida está en juego, siempre está en juego, desde que salimos, desde que llega el llamado, salimos, todo está en juego Sí, pues ante todo, siempre se tiene eso en mente, pero tratamos de hacer las cosas lo más seguro posible para poder salir sanos y salvos El riesgo lo tenemos todos, cada quien en su trabajo, cada quien de alguna u otra manera tiene riesgo como lo es un taxista, como lo es una persona que va a trabajar todos los días Bueno, pues mi familia, soy padre de tres hijas, ellas se sienten orgullosas de su papá Mi familia es lo más importante, es la que me apoya para estar aquí Trato de pasarla el tiempo que estoy franco con ellos, para después venir y ayudar a la gente aquí La familia creo yo, que a los 12 años que tengo de buzo, ya se acostumbró Prácticamente cuando nos sale un trabajo así, no se lo platico, pues sería darles una carga más, una preocupación más Más que nada, me lo han expresado, el orgullo que sienten de que pertenezca aquí a la dirección Bueno, creo yo que dentro de nuestro trabajo, las buenas experiencias están dentro de la desgracia de la gente Que sería, por ejemplo en el mío que soy de buceo, entregar el cuerpo de una persona a sus familiares Y en la actualidad me gusta mucho mi trabajo, lo hago con mucho orgullo Claro que vale la pena, la satisfacción de ver a la gente, me ha tocado después A lo mejor no te conocen, a lo mejor no sabes que tú fuiste el que les ayudó Pero vale la pena verlos caminar, no necesitas un trofeo, no necesitas un cheque, es la satisfacción propia nada más Gracias por ver el video